Muy buenas noches a todos los seguidores del portal de noticias Aguascalientes de México, yo soy Lalo Palafox, estamos transmitiendo en vivo este evento del desfile de calaveras aquí en Aguascalientes en su edición número 28. A minutos de arrancar, ya están por llegar las comparsas, toda una fiesta el Día de Muertos acá en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, toda una fiesta, todo un tema bastante lindo. Lo que se vive aquí en la ciudad en estas fechas. Y justo lo que les comentaba, esta edición número 28 de este desfile de calaveras, aquí en la plaza principal de la ciudad, ya tuvimos varios previos con el compañero Andrés Van Cook, donde les mostramos todo el ambiente que se está viviendo aquí en esta, en esta la plaza principal de Aguascalientes. Todo el tema de la seguridad y todo el control que se tiene para este desfile en su edición número 28. Motivo del, ahora sí que la temática que va a llevar este desfile en este año es, con motivo de Guadalupe Posadas, vamos a esperar todas las sorpresas que tienen preparadas esta noche para nosotros. La tercera llamada, aquí los presentadores del evento. Estamos de regreso, un problema ahí técnico con la recepción celular, que me imagino bastante saturada la línea, debido a que todo el mundo está grabando, todo el mundo está transmitiendo, todo el mundo está compartiendo. Estos primeros minutos de este desfile de calaveras, una disculpa para todos aquellos que se quedaron en un momento tildados acá. Les digo, estamos teniendo un par de problemillas ahí con el tema de la señal, con el tema de la recepción celular, pero aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, compartiéndoles un poco de lo que va a ser este desfile de calaveras 2022 en su edición 28. Tengo entendido que los contingentes ya están desplazándose hacia la plaza principal, donde nos encontramos nosotros, siendo las 8.38 de la noche. Les comentaba que ya habían dado la tercera llamada, ya habían hecho esta tercera llamada, entonces ya no deben de demorarse mucho en llegar los contingentes de este desfile, para ver qué sorpresas nos tienen preparadas, porque se habla mucho y hay mucha expectativa respecto a todo esto, ya que han mencionado las diferentes sorpresas que han preparado en esta edición. Para todos aquellos que no han podido venir, para todos aquellos que no han podido disfrutar de este desfile, pues lo vean a través de nuestra transmisión en vivo, a través de nuestra cobertura en el portal de mis noticias, Aguascalientes de México. Nosotros estamos transmitiendo para todos ustedes en vivo desde la plaza principal de Aguascalientes en esta noche fresca. Justo aquí vienen arribando, vamos a mostrarles un poco. Acá podemos ver ya cómo van entrando las unidades que van escoltando a estos contingentes. Estamos justo de frente a la entrada de estos contingentes de donde van a ir llegando. En este control que hay, bastante lindo, bastante interesante y muy muy lindo el tema del control, también que se ha llevado a cabo para este desfile. Vemos ya cómo bajaron la música. Aquí vienen entrando las unidades policíacas. Gracias a todos los que se van sumando. Los invitamos a que nos dejen un like aquí en la transmisión, a que compartan con todos sus familiares, para que compartan un pedacito de lo que es Aguascalientes en estas fechas de Día de Muertos. Feliz Día de Muertos a todos los que nos acompañan en esta noche, 2 de noviembre. Les digo, aquí ya vienen entrando los primeros contingentes de este desfile. En un momento más pasarán justo por donde estamos nosotros. En primer lugar, nos alejan con su presentación el escuadrón de motociclistas del Instituto Estatal de Aguascalientes. Aquí acabamos de escuchar que esta primera comparsa, como fuera esta por estas unidades motorizadas de la policía, A continuación, les sigue el contingente de cadetes del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Todas las unidades policíacas. Podemos ver a los cadetes, las unidades estas motorizadas que les comentamos. Unidades muy lindas, la verdad. Muy, muy lindas. Aquí los podemos ver pasar. Les digo, estamos aquí en mero enfrente. Aquí los vamos a ver pasar a las unidades policíacas. Este primer contingente de este desfile. En su edición 28. En este 2022. 8.41 de la noche. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México. Aquí podemos ver al contingente del IESPA. Vamos a hacerles un poco de zoom para que puedan apreciarlos. Vean el cartelón con la luz y todo. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo el detalle. Ya desde acá podemos escuchar en el ambiente. Por ahí escuchamos el mariachi clásico que no puede faltar siempre en estas fechas. Escucha nada más el ambientazo que traen los chicos acá atrás. Aquí podemos ver a lo que tengo entendido. Estos son los cadetes. Vean nada más. Aparte, me encantan todos maquillados con su calaverita pintada. No, no, no. Un compromiso muy, muy lindo por parte de todos los participantes. Y lo que les digo. Un compromiso acompañado de este gran mariachi. Muchísimas gracias chicos. Y lo que les comentaba, el ambientazo que ya se está viviendo aquí en estas primeras comparsas que conforman este desfile. Este desfile de Calaveras del 1032 vive la Catrina, que es el título que lleva sobresaltando este nombre y este personaje creado por don José Guadalupe Cozado. Y a continuación, nos acompañan en el contingente de las mujeres entretenedoras y exitosas del Estado. Tenemos a las expeñas de la Federación Nacional de San Marcos. ¡Déles un fuerte abrazo a todas ellas! Aquí podemos ver cómo van entrando las demás comparsas que conforman estos diferentes contingentes en esta noche de noviembre. Este 2 de noviembre, fecha muy importante y que sobre todo pinta aguas calientes con esta aura muy linda. Váganme dejando aquí en los comentarios desde donde nos acompañan amigas y amigos del portal de noticias. Gracias por sumarse. Gracias a todos por los me gusta, por todas las interacciones que están teniendo con la transmisión en vivo. Los invitamos a que nos dejen acá en los comentarios desde donde nos están viendo, desde donde nos acompañan. Aquí viene este nuevo contingente. Vean nada más, qué lindo. Vean nada más, qué lindo. Y justo lo que comentaban los chicos, los sanqueros y todo. Todo una atención al detalle, un compromiso por parte de todas estas personas. Pero lindísimo, lindísimo. Desde Veracruz, de la Rosa de Emma. Emma, muchas gracias por acompañarnos desde Veracruz. Acá me preguntan qué habrá después del desfile. En un momento más les compartimos el programa. Me imagino que debe estar ya circulando aquí en la página. De todas maneras, en un momento más les compartimos el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en estos días. Y por supuesto, las portan los Scouts de Aguas Calientes. Aquí acaban de pasar los chicos de los Scouts. También, obviamente se aproximan nuestros tradicionales y artesionales carros alegóricos hechos por talento. Aquí las chicas de Amexme. Estamos listos para recibir a nuestros increíbles carros alegóricos. Y aquí viene lo más lindo de la noche, el tema de los carros alegóricos que siempre despiertan pasiones. Vamos a ir viendo cada uno de estos carros alegóricos. Y váyanme dejando, conforme vayan pasando, qué tal les van pareciendo los carros alegóricos que vayamos viendo. A las reinas y ex princesas de la Feria Nacional de San Marcos. Y por supuesto también a nuestras Catrinas de Calvillo. Ellas están dirigidas y coordinadas por la maestra Marta Margarita. Muy buenas noches, sean y bienvenidas. Todas lucen espectacular. Pura personalidad la que está aquí. No sé si alcanzan a escuchar. Pero ex reinas de la Feria de San Marcos, las Catrinas de Calvillo. Ahora sí que pura personalidad nos acompaña en esta noche. En este momento está comenzando este desfile. Están acercándose, ya están aproximándose los carros alegóricos. Estamos viendo los diferentes contingentes. Todo a través de la transmisión en vivo del portal de noticias Aguascalientes de México. Vean nada más eso, vean nada más qué impresionante detalle, qué lindo. Vean qué linda, atención al detalle tiene cada uno de los maquillajes. No sé si se alcanza a apreciar aquí en la cámara por el tema de la luz y todo. Pero la verdad es que está lindísimo. Unísimo que nos recibimos el primer conflicto de José Guadalupe Posada, nuestra estrella. Nació en la ciudad de Aguascalientes, el 2 de octubre de 1852. Y falleció en la ciudad de México el 20 de enero de 1913. Describió con su originalidad el escrito del pueblo mexicano desde los asuntos políticos. La vida cotidiana es un terror por el fin del siglo y por el fin del mundo. Además de las creencias religiosas y la magia, por su estilo y temática y ganas, José Guadalupe Posada es considerado una artista popular, proveniente del pueblo que vivió su obra, del imaginario popular mexicano, ya que escribió como público. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué les parece todos los planteles del estado congregados en este contingente que tenemos aquí al fondo? Vean eso, vean nada más la unidad. ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bastante lindo, bastante lindo el contingente que acaba de pasar. Y justo allá al fondo podemos ver a una Catrina. ¡Venga los aplausos! 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 Vean eso, amigas y amigos. Ahora en el momento más se acercarán a donde nos encontramos nosotros. Miguel Murillo, gracias por sumarte, gracias por acompañarnos en esta noche desde El Paso, Texas. Un saludo muy muy grande hasta allá, compartiendo un pedacito de Aguascalientes para el mundo, vean nada más. Nos encontramos en lo que es este desfile, apenas está comenzando, tendrá unos 15 minutos que arrancó el desfile, que arrancó los recorridos que están haciendo estos carros alegóricos. Antonio Caudillo Espinosa, buenas noches, gracias por sumarte una vez más a las transmisiones. Ahí está la Catrina, motivo de esta, ahora sí que uno de los motivos más grandes de este desfile, la Catrina, y va acompañada de José Guadalupe Posada. Gracias por acompañarnos esta noche, esta escuela de modelaje, muchas gracias, y bueno, vienen todas y todos muy 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 bien, luces espectacular, patrinas y patrines, y quienes nos representan en diferentes centámenes, como el estado de Aguascalientes, en otras partes de la República Mexicana, e incluso en concursos internacionales. Aquí tenemos un contingente más que se está acercando, aquí en este, este contingente. Continuamos con más de este desfile, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de radio y televisión de Aguascalientes, la señal que va más en diferentes estados. Aquí podemos ver a los diferentes contingentes, a las diferentes personalidades que se encuentran en esta noche acompañándonos, desde Fresnillo, Zacatecas, Pablo Ortiz, muchas gracias por sumarte, gracias por acompañarnos. Vean nada más eso. Vean nada más eso, qué lindo. Muchísimas gracias chicos, bienvenidos. Y claro, todas las personalidades. Y aquí viene yo creo un cidrería, hasta el momento uno de los contingentes más ambientados, ¿eh? Con toda la música, con todo el ambiente, y aparte con unos chiquitines que están bailando, que la verdad es que una joya, una joya. Acá la Casa de la Cultura del Llano. Y lo que les comentaba, aquí vienen los niños. Lo que les comentaba, uno de los contingentes siento yo más ambientados de la noche hasta el momento. Hasta el momento, hasta el momento, este es uno de los contingentes más ambientados. Escuchan nada más eso. Traen todo el flow. Traen todo el ambiente de fiesta. Tepa. 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 ¿Qué tal amigas y amigos? No sé si lo están escuchando Si no les vamos compartiendo un poquito Lo que estamos escuchando en esta parte Del recorrido Y es que todos estos carros alegóricos Son hechos por artistas hidrocálidos Todos estos detalles Están hechos y desarrollados Por artistas hidrocálidos Entonces bastante, bastante lindo el detalle De que sea completamente local Días y días de preparación Días de mucha preparación De parte de los artistas Para poder entregar estos carros alegóricos Que la verdad es que están lindísimos Aquí las diferentes escuelas Los diferentes planteles Que forman parte del estado Presentes en este desfile de calaveras Estos estuarios increíbles Maquillajes espectaculares Las coronas de flores Todos los colores límicos De un festival De un desfile de calaveras ¿Cómo estamos? ¡San bienvenidos! ¡Aquillados! Muy bien Y ahora también Le damos la bienvenida A nada más y nada menos Que a la secundaria general Número 34 Aquí vemos a un contingente más Acercándose Todo el mundo con este compromiso Maquillados Con las coronas Un compromiso de verdad Impresionante De todos estos chicos Este evento A todos ustedes Y ahora también Queremos recibir A la figura alegórica Calavera Catrín Que lleva Este estúpulo En el desfile De calaveras Oye Para destacar Que todos estos Cabos alegóricos No se hicieron De la noche a la mañana Estos cabos alegóricos Tienen veces Y veces Que en estos Calefosos Y locales Estuvieron haciendo Para nosotros Para levantarnos Esta noche Así que Les quedaron increíbles Una felicitación Para todas y todos Además de que Estas figuras alegóricas Una figura más Aquí De este De este desfile Y aparte Lo que les digo Estas Estas piezas Que son Hechas Por manos Hidrocálidas Aquí el contingente De estas chicas Que justo mencionan Los presentadores De este De escuela De porra Crackens Un aplauso Para Crackens Academia Adelante Adelante Bravo Gracias Gracias Que tal amigas y amigos Que tal amigas y amigos Acá tenemos De lo que más disfruto De este De este desfile Creo que son Las Magic Pants Que se escuchan De lujo ¿Cuántos de ustedes Conocen Esa canción Que están entonando? Acá podemos verlos Vamos a acercarse De estos chicos De la Magic Pant De la Magic Pant De la Magic Pant Uno de los detalles Uno de los detalles Más interesantes Y más lindos Es justo Las decoraciones Que le han colocado A los instrumentos Todos estos temas Luminosos Que tienen Los instrumentos Muy muy lindos Siento que visten Bastante bien Algunos de sus instrumentos No sé ustedes Qué opinan Amigas y amigos Véanme dejando Acá en los comentarios Qué es lo que más Les ha gustado De lo que han visto Hasta el momento Ya casi Ya casi Media hora De desfile Y los grupos Siguen pasando Siguen pasando Estos Carros De cierta manera Alegóricos Esta Calavera Quijote Esta Catrina Quijote Que la verdad Es que Muy muy linda Y es que Se ven contingentes Cada vez más Nutridos Y no dejan De aparecer Acá al fondo De la plaza No dejan De aparecer Los contingentes Vimos por los colores tradicionales Como lo hemos mencionado Negro, naranja, verde Con sus invitados Son veros También A este grupo De danza Voicológica También acompañados Por el grupo De danza Española Real Vean eso Vean que atención Al detalle Amigos Aquí viene Un contingente Más Uno más Acercándose Desde esta parte De la plaza Hacia donde Nos encontramos Nosotros Transmitiendo en vivo Para el portal De noticias Aguascalientes De México ¡Ole! El grupo de gana española Adriana, ¡Ole! Que se escuchen todos los calientes, ¡Una, dos, tres! ¡Ole! María, muchas gracias por acompañarnos y vienen también a lado de esta comparsa Mariachi, los vaqueros, ¡héchenme muchachos! Toda una parte de comparsas bastante musical, con este ambientazo. Muy musical toda esta parte del desfile. Ahí viene un grupo más de comparsas. ¡Vamos! 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 Muchas gracias, ese valer folclórico. Les damos la bienvenida aquí a esta plaza de armas. Es la comparsa de la escuela normal, rural, Justo Sierra Méndez, de Cañada Onda. Vamos hasta de Cañada Onda, tenemos participación. De todas partes del estado de Aguascalientes se han dejado venir, se han volcado para acá, ya sea como espectadores como participantes de este desfile. ¿Las tienen calzadas? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Adelante! ¡Bienvenidas! ¡Gracias! Gente incluso de otros estados ha visitado Aguascalientes para darse cita aquí en la plaza y ver este desfile. Que la verdad es que vale la pena venir a verlo, sobre todo por todos estos comparsas y todo esto que puedes disfrutar aquí. ¡Gracias! Muchas gracias y vamos a delegar un poquito de su música de la Estudiantina. Acá viene también una estudiantina, es que les digo que tenemos de todo acá en este desfile hay de todo. Estudiantina, bandas de escuelas. Don Jorías, también obra maestra de nuestro increíble Montella Valencia Posada, y por supuesto que lo recrearon todas nuestras manos, es el talento que tenemos a su localidad. Así es, con esto, digo su inicio, con el sexto bloque, calavera Don Jorías es la sexta caja de luz, que viene por supuesto el soltado de dos guapísimas calaveras. ¡Muchas gracias! Aquí viene otro. Un par de piezas más de arte hidrocálido, vean nada más eso. Meses de trabajo, meses de trabajo para que puedan disfrutar ustedes, amigas y amigos, de este desfile. Vean de estos detalles alegóricos muy, muy lindos. Y justo lo que comentaban aquí los chicos que están presentando el evento, tenemos hasta perritos formando parte de este desfile. Vean eso, vean eso y vean que lindos se ven. No sé si se alcance a apreciar del todo aquí en la cámara, pero son una lindura de verdad. Muchas gracias a este grupo, sean bienvenidos. Y escuchen esas palmas porque todavía nos queda parte de este desfile de Calaveras 2022. De donde más nos acompañan, amigas y amigos del portal de noticias, váyanme dejando aquí en los comentarios. ¿Qué les ha parecido hasta ahora este desfile? ¿Qué les ha parecido este evento que se lleva a cabo acá en Aguascalientes? Aquí vienen justo los amigos que son muy, muy fieles y vienen bien disfrazados. Incluso vienen disfrazados igual que el dueño. ¿Qué tal, saludanda? Vean eso, vean nada más que lindura. Uno de los contingentes más lindos y más tiernos que pueden ver es justo este. Vean eso. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Que se escuchen! Venga, adelante, además, qué bueno. Estuvieron ensayando algo muy interesante para estar dentro de este desfile de Calaveras 2022. Y les reconocemos con un fuerte aplauso a los alumnos de la técnica 1, profesor José José Martínez. Y aquí viene también un contingente muy animoso. Se escucha, no sé si se alcanza a escuchar acá en la transmisión. Pero se escucha que traen un ambientazo de fiesta fabulosa. Acá los chicos que vienen escoltando a esta calavera revolucionaria, como acabamos de ver en el letrero que acaba de pasar. ... ... ... ... ... ... ... Un salón de muy, muy grande para todos. Gracias por acompañarnos. ¡Vean nada más eso! ¡Vean eso! ¡Vean nada más que atención al detalle! Y lo que les comento del contingente más ambientado, aquí vienen. Escucho nada más el ambientazo que traen. ... 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 Y lo que les comentábamos, el tema de que la presencia de todo el estado aquí en este desfile de calaveras. ¿Qué tal, amigas y amigos? La presencia de todo el estado aquí en este desfile, en estas comparsas que van pasando una a una. A ver que ha sido chulada, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo, por no despegarse siendo las nueve con diez de la noche. ¡Bienvenida a esta cuarta caja de luz! Y conmigo se acompaña, se comparta el grupo de danza especial de Puerto Rico, la dos de Costa Rica. ¡Bienvenido chicos! ¡Háganlo todo! ¡Bienvenido! 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 ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo una joya este desfile, la verdad, vale muchísimo la pena, amigas y amigos. Aquí viene el municipio de San José de Gracia. ¡Muy bien! 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 Y aquí vienen los siguientes carros alegóricos, referentes a las bicicletas, vean nada más eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y justo ¿quién nos ha topado con estos chicos de la rodada nocturna? La verdad es que le dan vida a la ciudad en estas noches donde salen a rodar a usar justo y a motivar a la gente a utilizar este medio de transporte que la verdad es que es una joya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y también todos vienen disfrazados. ¡Me encanta ese compromiso que tienen para disfrazarse, para maquillarse, para tomarse el tiempo de prepararse justo para este desfile! ¡Muy bien! 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 Aquí vienen las siguientes figuras de este desfile. Vean nada más eso. Y justo lo que les he comentado, las dimensiones que tienen estas figuras. Y aquí ya se viene el ambiente de rumba, el ambiente fiestero. Aquí vamos! ahí vamos! y vamos que se suegueẩn impot trusted aro ¡Gracias! Acá ven los chicos de la escuela secundaria Con un ambientazo que se ve que lo están pasando Pero de fiesta los chicos Traen un ambiente fiestero de lujo, muchachos ¿Qué tal, amigas y amigos? Todo el ambientazo que traen estos chicos Aquí un cartón más que va notificando las cajas de luz Como los están denominando El maestro y su obra Y aquí al fondo podemos ver una compañía de danza Que la verdad es que traen Una ambientación Vean nada más, aparte lo lindo que se ve Y como no, no podía faltar La pelea de gallos Característica de Aguascalientes Y como dice ¡Viva Más Caliente Jesús! ¡Viva! 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 Miren, aquí vemos una figura, un cabezón, que a la vela, que está bailando, pero se encontró todo en la catú, como si fueran las 8 de la mañana, vela, gracias. Estamos casi acostumbrados con este magnum de cine, vela. ¿Ven eso que se ve allá al fondo? Miren nada más eso. Se especula, se está hablando, se está especulando de un show impresionante que va a venir al cerrar este desfile. Acá está lo que mencionábamos al arranque, el maestro y su obra. Vean nada más eso, vean cómo gira, cómo se mueve, qué atención y qué belleza de piezas las que tenemos aquí en este desfile, que la verdad es que son preciosísimas. Incluso hasta estos cabezones que van pasando por acá, son impresionantes. Vean eso, amigas y amigos, vean la atención al detalle, es pero precioso. La cámara no le hace justicia a lo que estamos viendo, la verdad. Vean eso. Muchas felicidades, sabemos que esto no es de la noche de mañana, que es un árbol, un año y bueno, disfrutamos de ellos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Lo impresionante que es y lo peligroso, pero lo fácil que se ve, lo fácil que lo hacen ver estos chicos. Vean eso, vean nada más los flips que se están aventando. Meses de preparación de cada una de estas comparsas para poder estar aquí presentes en este desfile de calaveras. Meses de trabajo verlo concluido aquí. La verdad es que es una joya, es muy muy lindo y sobre todo ver la cara de satisfacción de los participantes al momento de pasar, de ahora sí que dejarse a la vida en esto. Porque son meses de preparación para poder llevar a cabo este desfile. Meses por parte de cada uno de los participantes, meses por parte de los artistas para poder hacer cada una de las piezas de arte que han visto. La verdad es que es mucho trabajo el que lleva de atrás fondo este desfile. Y todo el festival, todo el festival que se ha organizado alrededor de estas fechas tan lindas que es el Día de Muertos y todo esto. Más de Ya estos últimos minutos de este desfile de Calaveras Ya estamos por cerrar, ya estamos por terminar con este desfile que la verdad es que ha sido maravilloso, váyanme dejando acá en los comentarios a todos los seguidores del portal de noticias que nos están acompañando, que les ha parecido que tal les ha parecido este este desfile, esta edición número 28 de este desfile y escuchen nada más eso, no sé si se alcanza a escuchar acá en el en vivo, pero escuchen nada más el ambientazo que hay esta aura de fiesta que se vive aquí en Aguascalientes en estas fechas que los hidrocalidas tenemos fiesta para todo y nos la pasamos siempre de fiesta, pero que buenas fiestas armamos no, vean nada más, escuchen eso ¡Gracias! ¡Estamos animados! 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 Acá viene también un club de autos clásicos. ¡Estamos animados! ¡Estamos animados! ¡Estamos animados! ¡Estamos animados! ¡Estamos animados! ¡Estamos animados! Muy bien porque ya estamos juntos de comida y lo vamos a hacer con un gran placer. De igual manera familias completas formando parte de estos clubes de autos. Muchas gracias, bien, muy bien, caracterizadas de ley, caracterizadas también, desde pequeñines, muchas gracias. Acá vamos a ver a un grupo de ellos. Y justo vean lo que viene allá al fondo, un auto modificado, una comparsa de autos modificados. Miren nada más eso, vean nada más. Vean nada más esa atención al detalle, autos modificados, que ya es bastante. Y aparte vienen caracterizados, vienen hasta los autos disfrazados. ¿Qué más pueden pedir amigas y amigos del portal de noticias? ¿Qué más pueden pedir amigas? Posiblemente de los autos más rápidos de acá en Aguascalientes. Escuchen nada más esos motores con esos retoques y esas modificaciones. ¡Gracias! 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 Los motores bastante, bastante lindos. Vean nada más eso, amigas y amigos. Vean hasta la tensión de ponerle una catrina encima al auto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y justo lo que les he mencionado, familias completas disfrutando de esto, formando parte de estos clubes de autos, de motos. Vean nada más eso. Vean nada más, qué lindo. Vean qué lindo. Los autos muy lindamente detallados. Bien arreglados, bien vestidos para la ocasión. Vean nada más eso, amigas y amigos del portal de noticias. Vean hasta con un altar traen acá atrás. Y justo lo que les digo, familias enteras, familias enteras formando parte de estos clubes. Qué bonito. Un desfile bastante familiar, con mucho control. Se ve muy cuidado, muy controlado todo. Vemos incluso a la estafa, al personal, a la policía y todos cuidando y monitoreando todo. Vean eso, vean nada más. Qué bonito que es todo esto. Miren nada más, qué lindo se ven todos los autos detallados con estos arreglos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Vean, aquí viene el diablo. Claro que sí, no puede faltar. Sí, seguimos agradeciendo a estos autos modificados por acompañarnos. Más de 20 autos modificados, tenemos entendido. Fue inspiración e incluyó en artistas posteriores, como Diego Número, personajes reconocidos y representativos de México. Ya estamos por cerrar este desfile de Calaveras, en su edición número 28, con este set de autos modificados que están pasando por acá. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y sobre todo les digo, la atención al detalle de todos y cada uno de los dueños de estos autos. Que vean nada más cuánto compromiso le ponen, cómo visten sus autos. Meses, me imagino, también de preparación, de estar buscando las decoraciones, de estar viendo qué le vamos a poner, cómo lo vamos a arreglar. Y no solo de ellos, sino de todos los participantes que han estado en esta noche, en esta noche, el 2 de noviembre, siendo las 9.37. Todos y cada una de las personas que han visto pasar, que han visto desfilar aquí en este desfile de 2022. Han tenido un compromiso y han tenido meses de preparación. Se han tenido que estar preparando durante meses para poder estar aquí desfilando para todos ustedes, amigas y amigos del portal de noticias. Hoy, 2022, todos y cada uno lo estamos viviendo y estamos más felices en llamar a un bloque de oro. Y para eso, segunda llamada para que vayan a hacer con ustedes, amigas y estén desfiles para vivir justo. ¿Recuerdan que al arranque de esta transmisión les comentaba que tenían sorpresas preparadas para este desfile? Pues tenemos la expectativa, tenemos esta expectativa de qué es lo que va a pasar porque nos están advirtiendo que nos vayamos preparando para este cierre que van a cerrar con broche de oro. No sabemos qué es lo que tengan preparado, no sabemos qué es lo que estén gestando, pero algo muy bueno deben de tener ya listo para cerrar, para despedir este gran desfile. Y también el museo José Guadalupe Rosada, aquí en Aguascalientes, donde hay diferentes culturas que podemos ir a disfrutar. Este bellísimo museo que se encuentra en el barrio de Benzino. Para que vayan y conozcan más este espectacular artista tan representativo del estado de Benzino. ¿Qué les ha parecido, amigas y amigos, este desfile? Váyanme platicando, váyanme dejando aquí en los comentarios. ¿Qué tal les ha parecido este desfile 2022? Ya aquí se andaban descontando a un compañero de prensa, al parecer, con estos bolos que han estado derrojando, ya se andaban descontando a alguien. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sueguimos vuestros clientes! ¡Vámonos! ¡Pirotecnia, amigos! ¡Tenemos fuegos pirotécnicos aquí en la plaza municipal! ¡Vamos a donde volteen! ¡Van a ver estos fuegos pirotécnicos dispararse! Un show de pirotécnia muy bonito. Y hay un par de sorpresas más, por lo que estoy viendo acá van a ver un par de sorpresas más en el cielo para todos aquellos que nos están acompañando. En unos momentos más vamos a tener un show, me parece que de drones, por lo que estoy viendo en este momento. No me crean, quírenme de loco, pero me parece que va a haber un show de drones ahora. Pero vean eso, vean nada más el cierre, vean nada más el cierre de este evento, de este desfile. Acá vamos a ver este show de drones y de drones en el centro de las aguas calientes, en este clausura, en este cierre de este desfile. En este video que están disparándonos por todos lados, a donde volteen para ver con los pirotécnicos amigas y amigos. Y la verdad es que la cámara no hace justicia, es bellísimo, es una joya de esto. ¡Qué gran cierre! ¡Qué gran cierre con broche de oro! ¡Ah, no! ¡Vean eso! El cielo se está pintando de colores, se está iluminando toda la plaza con esta pirotecnia. Se ve, pero bellísimo, amigos amigos, este portal de la policía. Miren nada más eso. Miren lo lindo que se ve, lo bonito que es este show de pirotecnia. ¡Qué lindo cierre! ¡Qué bonita manera de cerrar este gran evento! Miren nada más lo lindo que es esto. Se está iluminando el cielo. ¡Miren nada más lo único que es este video! ¡Acompañado de esta música, de estos arreglos musicales! Esta fue, esta es un show pirotécnico, la verdad es que es bellísima. Muy al estilo de Las Vegas. Quizás no sean las fuentes del Bellagio, pero es un show verdaderamente impresionante. Vean cómo se está iluminando el cielo de cebas calientes de una manera indescriptible. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bellísima manera de cerrar este desfile! Este gran desfile de Cameras 2022, 2017, número 28. Una de las muchas sorpresas que vienen preparadas para este cierre, al parecer, es el show de hoy. Esta es una tecnología que se está pintando el cielo de aguas calientes de mil colores. ¡Vaya grata sorpresa la que nos estamos llevando! Yo también lo estoy disfrutando, no me lo esperaba, no conocía de esta sorpresa, de este show pirotécnico que estaban lanzando. Pero la verdad es que ha sido una muy, muy grata sorpresa. Muy lindo, se ve un pechis. Les digo, voy al estilo de Vegas, de Las Vegas, estas fuentes del Bellagio y todo, que van acorde a la música. Este acompañamiento musical, esto... Bueno, ahora sí que vale haber rondarse acompañado de este show pirotécnico que vale oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este cierre se acaba de iluminar el cielo de una manera indescriptible, amigas y amigos. De verdad, es fabuloso. Me ha dejado sin palabras y lo que les comento, muy al estilo de Vegas, muy al estilo de Starship, con esta aura musical y característica de Las Fuentes del Bellagio, de todas estas shows que se presentan en el Vegas Strip. Muy a ese nivel, muy a ese nivel, a esa calidad y a ese estilo, se ha llevado a cabo este cierre del show. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de las noticias, les agradecemos a todos los que sumaron, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Nos invitamos a que nos sigan aquí en el portal de las noticias, en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos encuentran como Aguascalientes de México, así como también el portal web www.aguascalientesdemexico.com.mx. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.